Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo, dame cojo y otra vez. Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como ve. Ahora suena el cucho, fija en el cuerpo, entonces siente que es lo que es. Vamos a revivir a My zweason para que nos ponga a bailar otra vez. Ay, licor, 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 licor. Oye, empe. Ay, licor, 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 licor. Oye, espérate, ¿quiste cómo sonó? El Futurin de Maiko con Luigi hoy, Dios, eso es qué rico, lororo. Maiko ya se me impresionó. Yo no sé qué pasó, pero esto me emocionó. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Ay, 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 rico, rico. Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo. Me voy otra vez Quiero una joya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es Ahora suena el cuyo. Ya en el cuerpo se siente que lo que es Vamos a revivir a MyCournison para que nos ponga a bailar otra vez Ay, Rico, Rico, Rico. Rico, Rico, Rico. Sí, sí. Ay, Rico, Rico, Rico. Oye, espérate Oye, espérate ¿Y tú cómo sonó? El featuring de Michael con Luigi hoy Dios, qué rico, lororo Michael ya se me impresionó Yo no sé qué pasó Pero esto me emocionó ¡Suscríbete al canal!